Don Roberto, quiero seguir hablando del Magret y concretamente de esta zona y ahora precisamente de las consecuencias de la negociación de Sánchez o de ese cambio de postura de Sánchez con respecto a Marruecos, porque primero cedió el Sáhara, pero claro, ahora hay noticias que están hablando de lo siguiente, dicen que Sánchez ha vendido Ceuta y Melilla a Marruecos, ahí tenemos la noticia, dicen Pedro Sánchez ha confirmado en el Congreso lo que lleva negando varias semanas, dice 47 años deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones, según el presidente no ha habido cambio de postura, pero insiste en mover posiciones y busca su justificación en las resoluciones de Naciones Unidas que interpreta como quiere, toman nota de la propuesta marroquí y del Frente Policario y acogen con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para avanzar el proceso hacia una solución. Hay que recordar que Marruecos quiere hacerse con Ceuta y Melilla, con ofensivas cada vez más agresivas donde usa a su población como carne de cañón, España mira hacia otro lado olvidando a Ceuta y Melilla y a los 700.000 marroquíes que viven en el país y que continúan sintiéndose en su mayoría fieles siervos de un déspota llamado Mohamed VI. Hace un año Marruecos deja las puertas abiertas y cruzan 8.000 marroquíes a Ceuta, una ciudad de 84.000 habitantes. Respuestas, Eduardo de Castro que gobierna Melilla, gracias al apoyo de socialistas y de coalición por Melilla, el partido pro-marroquí e islamista liderado por Mustafa Abrechan callan y el único que toma medidas es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, el señor Juan Jesús Vivas, nombra persona no grata a Santiago Abascal, Juan Jesús no sé qué hace en Ceuta. Amigos, después de una invasión de Roberto el presidente de Melilla se calla y el presidente de Ceuta nombra persona no grata al señor Abascal y si Sánchez ha vendido, ha dejado de vender estas dos ciudades, lo que está claro que Marruecos se está al amiento la boca porque ve más cerca que nunca quedarse con Ceuta y Melilla. Bueno, vamos a ver, no lo ha dicho usted todo, desgraciadamente. Este canalla traidor de Ceuta consiguió nombrar, bueno, consiguió designar persona no grata a pos con el apoyo o mejor dicho con la abstención del Partido Popular. Así que el Partido Popular es igual de canalla, igual de culpable que el miserable este canalla traidor de Ceuta porque sin el apoyo del Partido Popular esto no hubiera podido suceder. Espero que los andaluces lo tengan en cuenta el próximo día 19. Bien, la otra parte es inaudito porque dice este canalla, este traidor, este sátrapa, dice que no nos hemos movido en 40 años, pero vamos a ver, hijo de Satanás, Ceuta y Melilla son españolas desde hace casi 500 años porque es que no te has enterado, pedazo de canalla, hace 500 años, ¿qué coño nos vamos a mover? Si te parece, devolvemos Granada, no sé muy bien a quién, también a los musulmanes, porque tampoco nos hemos movido de allí en 500 años. Verdaderamente el grado de traición a España, de él y de toda la chusma de la hoz y el martillo, que ahora ponen el grito en el cielo porque Isabel Díaz Ayuso, que es la única política que verdaderamente está dándole la batalla a esta chusma, bueno, porque en vez de quitan a los reyes católicos y ponen a los reyes de Galapagar, como dicen ellas. Y va este tío de Podemos, este miserable argentino, al que le salvamos la vida, y dice que si la Inquisición y que no sé qué, pero vamos a ver, pedazo de... vamos, porque eres una basura, pedazo de basura, ¿qué coño sabes tú de la historia de España? ¿Qué coño sabes tú de la grandeza de España? ¿A qué vienes aquí a dar lecciones a los españoles de lo que tenemos que decir o tenemos que dejar de decir sobre la historia más gloriosa de un imperio con sólo ocho millones de personas más grandes de la historia? Y esta basura, esta chusma, la hez de la hez de la izquierda, están que echan, fuma por la boca, porque se enseña a los niños quiénes son los reyes católicos y no quiénes son los reyes de Galapagar. Verdaderamente de vergüenza, pero sobre todo lo de este argentino de mierda... Bueno, Roberto, controlemos el lenguaje. Venga, es que esto es desesperante, pero ¿qué sabe este analfabeto de España y de los españoles? ¿Qué sabe de la historia de España? Si confundía, decía que Aragón nunca había sido un reino y que Cataluña sí. ¿Qué puedes esperar de un tipejo así? Si es que no hay palabras, de verdad. Bueno, por supuesto que no hay palabras y es cierto que hay que indignarse, pero lógicamente podemos decir muchas palabras sin llegar al insulto.